Obtén los mejores juegos para PC y consolas en Instant Gaming, con hasta un 70% de descuento con mi código en la descripción. Ya sabes, los mejores precios, solo en instantgaming.com ¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal, y esta vez chicos con un nuevo episodio en nuestra serie de Ark Genesis por acá por YouTube. Claro que sí, porque les recuerdo chicos que estamos también haciendo serie de Genesis por Twitch, así que quedan invitadísimos a que pasen todas las tardes y noches por mi Twitch para que nos ríamos un rato, hagamos locuras, estupideces y hablemos de estupideces por supuesto también. Ah, ya me conocen. Así que chicos, vamos a llevar esta doble serie, espero yo que me dé el cuero y no muera en el intento, literalmente. Pero bueno, vamos a intentar darle con todo. A ver, chicos, para el video de hoy tengo pensado, o bien, hacer un cambio de casa, ¿vale? Porque me di cuenta que acá hay una persona acá arriba que de hecho me dio, yo justo terminé ayer de grabar y vino esta persona y me regaló cositas, me regaló una ballesta, me regaló un catelejo que no tengo puta idea cómo funciona. Pero el problema es que nos pusimos básicamente en su patio, a ver, ¿quién era? El, Astur, Astur se llama. Nos pusimos básicamente en su garage de dinos, ¿vale? Que él pone aquí su dinos y quería cerrar el perímetro, así que yo igualmente pensaba cambiarme de ubicación, ¿vale? Así que vamos a ir a mirar un poquito cómo funciona eso, espérate. ¿Cómo va este? Este es como lo son Spike Glass, imagino, ¿no? Pero es cheto así. Puta, me tapa la mierda que hice nuevo nivel. ¡21 niveles! ¡Qué wea! ¿Qué fue lo que hice, hermano? Dame de esto, dame más peso, más daño, más velocidad, más fortaleza, como para llegar a, qué sé yo, a 100 para que no me duerma nada. Eh, esto dejémoslo en 300. Eh, peso, más daño, velocidad, ya no creo que necesite más. Démonos to' ahí. ¡Lol! Ya estamos en nivel 69, madre mía, coqueto. A ver, ahora sí, ¿cómo funciona esta shit? Mira, está nice, abajo a la izquierda dice las coordenadas. Y te sale ahí... Pero que, ¿cómo que nuevo nivel? ¿De qué me estáis hablando, weón? ¿Cómo voy a estar ganando nivel así de gratis? ¿Me huele loca? Vale, y tiene zoom y todo el tema. Oye, si no está, me amonesté, weón. Que por cierto, por cierto, chicos, dejé haciendo... Eh... Toma, lo voy a dejar acá. Está demasiado cheto esta cosa. Está demasiado, demasiado cheto. Dejé haciendo narcóticos, no sé cómo irán. Vale, 124 y 124 de ir lo mismo. ¿Por qué esta mierda me sale que no aquí, que no la puedo hacer o qué? What the fuck. Vale, nos vamos a hacer flechas. Pero antes de eso, quiero ir a explorar un poquito. A ver, dejen mirar más o menos dónde estoy. Estoy al lado de un árbol gigantesco. Estoy en el lado oeste de este bioma. Vamos a ir por acá a reconocer un poquito el área. Vale, hay un árbol con unos mega hongos por ahí. Árboles gigantes. Hay alguien por aquí que se hizo una trampita. También el Astur. Vale. Vale, y yo quiero irme a una zona donde tengo pensado que podríamos hacernos la casa. Vale. Así que, Elena. Primero, hola, ¿cómo estás? Dame 300 hexagonitos. Vámonos aquí al Vogue y nos vamos al Southwest. Vale, nosotros estamos... Preparando para teletransportar. Eso me gusta, Elena. Eso me gusta. Bueno, nosotros estamos en el West y vamos a ir al Southwest. Que queda, literalmente, un par de cuadros más abajo. Pero, caminando, igual se nota la diferencia. Así que nos vamos a hacer un TP rápidamente para allá. Rápido y velozmente. Eh, Elena. Rápido y veloz. Vamos, vamos, Elena. Yo sé que tú puedes... Espero que no se me quede pegada esta mierda, güey. Que... Aquí vamos. Cuando me hago el TP me da un miedo que... No te creas. Vale, vamos a reconocer terreno. El transporte siempre me marea. Vamos a reconocer terreno. El Southwest de esta zona es bastante, bastante tranquila. Aquí alguien ya puso su cimientito. Los desgraciados, madre mía. Son desgraciados, güey. Eh, ahí tienen su pedazo de base. Que deben ser ellos mismos. A ver quién es. Tienen hasta un Bronto ya tamiado. Sinón. A ver. Es que la idea a mí era ponernos más o menos por aquí. Por esta zona. Eh... Así ya no tenemos árboles. Y a ver aquí. No, ahí ya nos metemos en el agua, ¿no? Vamos a explorar un poquito, chicos. A ver si es que nos decidimos por poner... Quizás más hacia ahí. Y más hacia adentro, puede ser. A ver. Spawneamos ya en el Southwest. Tenemos esta cosa gigantesca. Nos podríamos poner... Concha, lo creo que por aquí me voy a caer, ¿o no? Si nos ponemos... Ah, no. Es que aquí creo que no se puede construir. Creo que ahí no se puede construir. Vamos a tomar esa... Vi una cosa rosada por aquí. ¿O dónde fue que la vi? La vi por aquí yo. Un glitch. Ahí. Ahí está, míralo. Vamos a tomar los glitch. Ya que, como les dije yo, en la serie lo íbamos a ir haciendo. Así que voy a tomarlo. Mil hexagonitos. ¡Uf! Qué rico. Mil hexagonitos para mí. Es extraño. Estos son los dos, ¿sí? ¿Lol? No tenía nada para comer o beber que me confortara. ¿Lol? Tampoco veía otra posibilidad, excepto perecer de hambre o ser devorado por bestias salvajes. Y lo que más me afligía era que no tenía ninguna arma, ni para cazar y matar a ninguna criatura para mi sustento, ni para defenderme contra cualquier otra criatura que pudiera desear matarme para el suyo. Me atrevo a decir que eso suena familiar. Sí. Sí, creo que sí. Pero bueno, como pudieron ver, chicos, estos son los dossiers de Genesis, los cuales nos van contando las historias. Yo intuyo que en alguna de esas saldrá la historia, por ejemplo, de Elena, de Rockwell, de John Dakeya, de todos los personajes, de Meijin, por supuesto, de Nerva, etc. Yo creo que deberían salir la historia de todos los personajes y sería genial que pudiésemos descubrir más del lore de esa manera. A ver, por aquí llegamos, ya me caigo, me va la mierda, por aquí hay unos pilares gigantes, y por aquí ya estaríamos yéndonos hacia el sur ya, ya estaríamos yéndonos hacia el spawn del sur, un chancho. Es un deodón, sí, los deodones te hacen caquita. Así que igual, prefiero irme por este otro lado, que sí, por aquí. Por aquí, a ver, es que aquí llegamos a la base de estos tipos, madre mía. A ver, el problema es que hay mucha gente en este server, así que es difícil, digamos, quedarse en un lugar 100% seguro. Ando una ranita por aquí. Por aquí podría ser, quizás, ahí arriba. Mira, ahí tenemos un metalito por acá. ¿Vale? Me gusta esto, me gusta esto. Yo creo que aquí estamos más o menos al sur del mapa, ya. A ver, todavía estamos acá, weón. De hecho, estoy como más hacia el sur, es más para allá. What the fuck? O sea, me estoy devolviendo, básicamente, a donde vivía. A ver, hagamos un recorrido a pie, a ver si es que en una de esas encontramos un mejor spot. Pero yo creo que, yo creo que por aquí estaría bastante nice. Ahora, igual si nos ponemos relativamente lejos, entre comillas, de los puntos de... Mira, hay un raptor ahí. Lejos de los puntos de spawn de los personajes, pues mucho mejor, ¿eh? Creo que reconozco esta zona. O no, me lo estoy inventando igual, ¿eh? Pero bien, puede ser que me lo esté inventando. A ver. Vale. Creo que vamos en dirección hacia nuestra casa. Más o menos. ¿Qué mierda hay al centro? ¿Es que hay un lago gigante o qué? Que me sale así como en el mapa, como que si no hubiese nada. Un dilo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la zona de los árboles. En esta zona, en teoría, chicos, es donde spawnean los bloodstalkers, wean. No aquí, sino un zarco. Hola, zarco. En los árboles, wean. En los árboles spawnean estos bichos. El problema es ese, que aquí va a estar lleno de zarco. Mira, viste, viene un zarco para acá. Pero no lo vamos a saludar, vamos a pasar de largo. De hecho, me viene persiguiendo un enjambre. Espero que no me pillen. Vámonos por allá. Vamos a ver en qué dirección vamos yendo. Creo que mi casita está como para allá, más o menos. Así que, corro nomás. Escucho un grito. Y el Sonex corre. Un cabrosucho, wean, más encima. Corre, como niña, wean. Quiero también, monestego, ¿qué nivel eres? 40, ese te va a matar bien. ¿Y tú qué nivel eres? 280, a ti no. Eh, quiero darme uno de esos. Porque, eh, ¿me quiere decir esta bien o qué? Necesito farmear a lo bestia. Y necesito un bicho que me cuide, por Dios. Por Dios. Porque aquí estoy, vamos, que más desprotegido que la mierda. La única ventaja que tengo es que soy rapidísimo ahora mismo. No me matan porque no me pillan. Pero si no, estamos cagadísimos. ¿Qué quieren que les diga? Eh, oye, ¿es grande esta mierda? Siento que he corrido como 3 kilómetros. Bueno, la maratona aquí. Vamos, increíble. Spartan Race, wea. Uh. What the fuck? Vale, ahora me mata. ¿Qué es que me mata? Putas pirañas. Qué chucha de crees pirañas. Qué bonito, weón. Vamos a salir de aquí, ¿no? Así. Ole, ahí se quedan. ¡Hoputi! Ahí se quedan. Vale, vamos por acá. Eh, me gusta esta zona. Aquí también me meto así como a las profundidades marinas. ¡Lol! Qué nice. Qué nice, qué nice, qué nice, qué nice. Está todo bonito esto. Ahí hay otra, otra... Ahí hay un árbol gigantesco. Aquí ya es como medio complicado, ¿ah? De hecho, esta parte como que no me termina de convencer. Por el simple hecho de que en esto... Astur. Astur también. What the fuck, Astur? O es que ya... Ah, ya estamos en la casa. Ya, pues por aquí llegamos ya. Ya me ubiqué donde estamos. Eh... Sí. Me parece... Que vamos a elegir una zona por aquí cerca. Pero ¿saben lo que voy a hacer? Vamos a ir a tamear algo. Así que... Vamos a tomar la ballesta que el mismo Astur nos regaló. Vamos a ponerla, qué sé yo, por aquí. Voy a tomar... Eh... Un poquito de paja. Un poquito de esto. Dame boleadoras. ¿Qué voy a necesitar? ¿Saben lo que no me he hecho? Uno quiera, güey. ¿Cómo son exandas sin carne? ¿Pero qué mierda está pasando? Vamos a hacer un campfire. Ahí estamos. Y vamos a poner a quemar, pero de inmediato. Ahí. A quemar, de la buena. Vale, vamos a poner... Vamos a poner... Hablo, güey. Sorry. Eh... Vamos a poner de esto. Carnecita. Por ahí. Si... Después vamos a sacar más que la mierda. Así que no nos preocupemos por eso. De momento... Estamos tonais. Y... 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 Necesito hacérmelo un par de arcos. Arco. Eh... De hecho, unos dos. Así que pásame madera. Un par de arcos. Eso... ¿Hay posiones? Narcóticos. ¿Para qué sirve esta hueá? Este se hace con 10. Le suelto el porpero brígido. Vale. Estaría bien eso, ah. Igual. Vale. Hagamos también una herrería. No. Herrería no. Hagamos una smithy del S+. Ahí. Eh... No puedo. Ah, me falta el lingote metal, güey. La forja. Entonces, hagamos una forja. Una forge. Escucho a los bichos, güey. Vamos a hacernos unas dos. ¿Puedo hacerme dos? No. ¿Una sola? Tampoco. ¿Qué? Me falta... ¿What? Puta madre. A ver. Eh... Y esto... Esto... ¿Lo puedo reparar? Aquí. Tráeme los materiales para reparar. Oye, estoy más pobre que la cresta. ¿Qué está pasando? A ver. 6. Vamos a pelear terreno de origen con esos güey. ¿Dónde están? ¿Ah, se murieron o qué? ¿Hola? ¿Están aquí muertos o qué les pasó? Pues me los como. ¿Cómo se murieron? Porque son demasiado imbéciles, ¿no? Vale. Eh... Uy. Mi puerta quedó abierta. Vaya bugazo, hermano. Vaya bugazo. Oye, no paro de subir nivel y no he hecho ni una mierda, en verdad. Vale, entonces, chicos. Tenemos un arquito. Que en verdad no sé para qué me lo hice si tengo ballesta. Lo que voy a necesitar es hacerme muchas flechas. Así que vamos a poner aquí flechas. Hazte todas las... Tres. Vaya cantidad de flechas más impresionante, ¿no? Con esas flechas. Vamos, que también voy a todos. Vale. Vamos a farmear un poquito de Silex. Por aquí. Me parece muy bien. Ahora si corres, hijo. Los escucho. ¿Dónde están? Ahí vienen. Ahí vienen. Vienen. Vienen a por mí. Vienen a por mí. 112. Le estoy metiendo. What the fuck? Ahora. No importa yo creo el daño que haga. Sino la cantidad de veces que hay que pegarle. Creo que se rompe la torcha y muere. Oh, no. No era así la cosa. No me lo puedo. ¿Qué me falta, Silex? Esperame. Esperame un poco. Aguántate. Aguántate. Ahora. Ahora. Sigamos peleando. Toma ya. Toma ya. ¿Cuántos más quedan, weón? Bueno, bueno. Es pesado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya están muertos. Y los pico a los bichos invisibles. Nice. Vale. Vamos a picar entonces. Un poquito de Silex. Quizás estaría mejor en esa dirección o qué. A ver. Vamos a pegar otro poquito más. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Aprovechando de que somos bastante rapiditos. Ahí el hombre tiene su Rex Tech ya. Todo avanzado. Terrible pro. Y yo aquí en la edad de piedra, hermano. No. Ahí hay una base grande. Es punto de viajar arrajadísimo para allá. Eso significa que va arrancando de no sé qué mierda. No, 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 no. Danger Will Robinson. Vámonos de vuelta a hacernos más flechas. Y nos vamos a ir en esa dirección más o menos. ¿Vale? Pero yo creo que me irá a tamear al estequito. Vamos a ver si es que podemos, ah. Oye. Intentemos relativamente luego tamearnos un Ferox. ¿Qué les parece? Yo creo que podemos gastarnos, por ejemplo, algunos puntitos. No. Aquí no. Las misiones también tenemos que hacer misiones. Mira. Intercambiar exhalos. ¿Tienes algunos hexágonos que desees gastar? Oye. ¿Por qué habláis tan fuerte? Madre mía. Que me dejáis sordo, Elena. Ah. Que cada uno cuesta dos mil. Vaya guay más cara. Vuelve pronto. Sí. Vamos a volver pronto cuando bajéis los precios, weón. A ver. Espérate. No. Flechas. Escucho los bichos, weón. Y me da una cosa en el oído. Vamos a las que alcancemos. Pues salgamos a pelear mientras tanto, ya que estamos. Tenemos que esperar, así que. Vénganse nomás para acá. Mientras tanto, desgraciados. No los veo, pero los... Ah. Puta madre. A ver. Vamos a pelear. Terrible brígido. ¿Ahí era? Fuck. 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 Ok. Bueno. Ya está. Y volví a subir de nivel. Pasa para acá. De hecho, creo que ya tengo más flechas de las... O sea, más narcóticos de las flechas que me puedo hacer. Uy, qué pesado. Los moscos de mierda. De verdad. De verdad. Uy, espérate. La red de esta también me la va a hacer porque quiero ver cómo se ocupa. Espero que atrapes un montón. Flecha. Muchas gracias. Yo también. 150. Vale. Volvamos a pelear con los malditos desgraciados de bichos. ¿Dónde está? ¿A todo esto? Y una rana nos costará demasiado también. Estaría bastante nice igual una rana para este sistema de pantano y todo eso. Puta madre. Madre. Oye, la antorcha como que dura una eternidad, ¿no? A ver. A ver. Aquí estoy en la piedra más cercana, weón. Creo que es esta, ¿no? Madre mía. Si hasta esta velocidad los dejo atrás. Vaya mierda de mosquitos que son. Ya, necesito hacerme rápido o luego una herrería para hacerme un pico de metal, un H metal y todas esas cositas. Porque ya seguir con pico de piedra a estas alturas de la vida, weón. Me parece un insulto. Vale. Venga, para acá. Maldito desgraciado. Ya estamos. Ya estamos. Nice, chicos. Entonces tenemos... Ballesta con flechas de torpor. Arco con flecha de torpor. Me voy a reparar la weón porque... De verdad. No me van a dejar en paz. Esta mierda, weón. ¿Qué onda? Viene todo el spawn aquí de bichos. ¿Qué weón está pasando, weón? A ver. Esto me lo voy a poner aquí. Y el catalejo lo voy a dejar acá. Y... 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 Si necesitamos pelear igual me gustaría hacerme... No sé, meter a la casa o sí. Como que sí. Igual alguno, ¿no? De hecho, a ver si pego. ¡Lul! Les pego y ellos no a mí. GG. Vaya bugazo. Vaya bugazo. ¿Hiciste carnecita o no? Que estoy cagado de hambre. Vale. Pasa para acá esto. Esta mierda la sacamos. Y necesito llamarme. Mejor es que creo que las tiramos. Soy así de crack. Vale. Voy a dejar todo lo que no necesite acá. Me voy a llevar una cierta cantidad de flechas. Yo creo que con esta, más que suficiente. Me voy a llevar la red. Porque me gustaría probarla. Y me voy a llevar berries. Y ya estamos. Y sería. Me voy a llevar por si acaso... Ya sé que llévate todo esto. Ahí. Nos vamos a llevar fibra. Nos vamos a llevar un poquito de piedra. Y un poquito de madera. Y con esto ya estamos. Y a la vida no más. Ando hasta sin piedras. Pero no importa. Vale. Vamos a recargar esto. Ahí. Todo nice. Puta madre. Qué insoportables que son. De verdad. De verdad que me están empezando a romper las narices. Pero... ¿Qué nivel eres tú? Puta no la veo. Nivel 90. Y tiene 1200 de torpor. Güey. Vaya sal carajo. Bichos de mierda. Me aburrí. Que no quiero un capítulo. Solo peleando con los malditos insectos. De verdad que me... Me ponen nervioso. Vale. A ver. Yo tengo una idea bastante... O sea que creo que puede funcionar bastante bien. Ahora. Muchos dirán. Sonic tamea tú entera. No se puede. O sea. Me lo puedo tamear. Pero no se puede montar. Mira. Hay un glitch ahí adentro. Aprovechemos de sacarlo. Coins gratis. Créditos gratis. Hola. A ver. Esta. ¿Y esta cosa quién es? ¿Puedo ver? También con esto o no. Ah no. Igual que el otro catalejo. Entonces me viene otro. Me viene otro. No puedo subir. Hijo de la grandísima. No se pueden montar voladores en este mapa. En ningún bioma. Así que eso te obliga a ocupar. Hola. Tío carno. Igual me también un carno. Entonces ya estará muy chido. 160. Creo que no. A ver. Vamos viendo por aquí. Después me va a perder. Estoy seguro. Yo me doy una vuelta en el círculo y me pierdo. A ver. Estego. Creo que el estego lo vi por... Ay conchita. Pero soy un puto crack. Pero qué máquina que eres. A ver. ¿Dónde fue que lo vi? Al estego. Al esteguito. Voy a buscar el otro catalejo, chicos. Vale. Porque la verdad es que... A ver. Solo con este catalejo como que me molesta. Me gusta también saber de repente a quién miro. Por eso también que en otras series ando yo siempre con otros catalejos. De hecho me voy a poner esta mierda por aquí en vez del arco. De hecho el arco ponte lo hay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos para allá. Vamos para allá. Y yo vine de allá. Que de hecho pasé cagando para allá y dije esta trampa de quién es. Era del compañero... ¿Cómo se llama? O bueno, de él. ¡Ay me caigo! ¡Que me caigo! Sale por aquí. Vale. El esteguito nivel 40 me viene más que bien. Ojo. Ojo. Cuidado que ando un cabrosucho por ahí. Andan otros bichos de mierda por acá. ¡Qué pesadilla que son estos locos! De verdad. No es difícil matarlos pero son un dolor de pelotiguis. Ha sido envenenado. Todo el rato te empiezan a bajar la estamina. Después te caes sin estamina. O incluso te empiezan a subir el torpor. Te caes dormido. Y claro, los bichos no te hacen nada. Pero después viene cualquier mierda y te mata. Y hasta ahí llegáis. GG. Nivel 200. Era el puto enjambre. Madre mía. Ya como que hasta con esos bichos como que amo las meganeuras ahora. Creo que me viene un cabrosucho, ¿no? A ver. Creo que vine por acá. O no. A ver. Allá. ¿Qué es? ¿Es un topejara? Igual estaría nice también hacerse un bicho así. Pero es que no nos va a servir de mucho, la verdad. Porque si no lo podemos montar. Pues bueno. Un lindo adorno, ¿no? En la casa. ¿Dónde mierda? Hay un... Ese como que está un poquito bugueado, ¿no? Esa rana. ¿Dónde hay un estego? Pero si yo los vi yo... Claro. Ahora el problema es que habían dos. Había uno a nivel 40. Que estaba todo nice. Y uno a nivel como un sarco. No fue a la vez. Y uno a nivel... ¡Conchitumbo! ¡Corre Sonic! Igual soy más rápido que el Raptor, ¿eh? Igual soy más rápido que el Raptor. Ahora el problema es que no me va a dejar tranquilo. Ahí ando a rocarnos. ¡Nol! Pero qué pesadilla, hermano. GG para los que empezamos en el... En la parte fácil del mapa, ¿no? Los de Ark y sus partes fáciles. A ver. Había llegado para acá. Me acuerdo que vi ese Bronto y ya me cansé, güey. Viste por los malditos bichos. Vi esa casa. Que ahora, de hecho, ahora puedo ver de quién es. De Ricky. Y para acá debería estar la tribu gigante, ¿no? Bueno, no acá, pero mucho más allá. Bueno. Ya me entienden. En esta dirección. Ahí, mira. Un Paracer. Y un Par... Bueno, el Paracer ya es más complicado. Ya es más complicado. Se nos pone más rigida la cosa. Un Pachirrino igual podría ser, ¿eh? Un Pachirrino. ¿Cómo la ven? A ver, espérate. ¿Qué nivel es ese Karno? A todo esto. Es que el problema es que los Karno igual son... 160, güey. ¿Y tú qué nivel eres? 260. What the fuck? ¿Pero qué mierda pasa, loco? A ver, crucemos a la isla. Mira, había un Fiomia. A ver, un Fiomia ya sería como la vergüenza, ¿no? A ver. A ver, que tampoco es tan terrible también. Es un Fiomia. En caso de necesitarlo. Pero... Hola, Sarco. No es a ti a quien busco. Estamos en el límite del mapa ya. ¿Y para qué lado llegamos al límite? Al sur, ¿no? A ver, déjame sacar el mapita. Estamos en la cresta. He estado puro recorriendo, güey. Dando jugo. ¿Qué te apuesto que le gano al Karno corriendo? ¡Carrera! ¡Carrera! Igual te gano. A ver, veo raptors por aquí. Se me perdieron totalmente los estegos. ¡Ah, ya les digo! ¡Sale de aquí! ¿Dónde creste me metí? A mí nomás se me ocurre meterme a estas weas. Oye, pero ¿cómo no voy a encontrar ni siquiera otro... Otro estego? Bueno, ya que no sea el mismo. Pero puta, encontrar alguno, ¿no? Llegamos a la casa de vuelta del web. No te lo creo. ¿Nuestro vecino? ¡Astur! ¡Hemos llegado de vuelta, loco! Hola, soy Sonex. Aquí vendiéndola. A ver, vamos por allá. Tengo que seguir... ¡Un espino! ¿En serio? Oye, igual Cheto si no está viendo un espino, ¿no? ¿Qué nivel es? 290. Tiene 15.000 de Thor. Pobre el desgraciado. No sabía en qué bioma salía los espinos. Pues ahora lo sabemos. Ay, capítulo de hoy día a la maratón, weón. Por favor. Déjenme encontrar algún bicho que sea. Aparte... O sea, bueno. No me refería a ustedes, desgraciados. Andan haciendo presencia. Miren muchos... Virionix. ¡Cur! Ya morí. No, va a liberar. Suéltame. Suéltame. Suéltame, desgraciado. Suéltame, suéltame. Ahora me van a soltar y yo corro. Y se me rompe la wea. Que me suelte, puto pesado. Y si le tiro... Con los cuatro. Te voy a tirar. A ver si es que te dan ganas de soltarme. Me van a matar. Wea, no. No puede ser esto, weón. Y vienen los bichos, weón. Pero que infierno es este, loco. Que puto infierno es esto, weón. No me lo crees. No me lo crees. Ten más cuidado. ¿Cómo crees que tenga cuidado, conchetum? Ay, Dios. A ver. Dios. Como que suena un poco fuerte, ¿no? Y es bueno estar de vuelta. Listo para la acción. Sí. Sí. Como no soy tú la que muere. A ver. ¿Dónde morí, weón? Como para allá, ¿no? ¿En qué momento? Alguien de Ark dijo. Esto es el modo fácil. Pongámoselo aquí al spawn. Sí, hijos de la gran... Mira, aquí están los estegos. No me lo creo. No me lo creo, weón. Ahora quedando sin las cosas. Uy, nivel de 80, weón. Ese como que está medio hardcore. Tú. Tú eres el hermoso que vamos a tamear. Pero primero... A ver. Primero necesito mis cosas, weón. No, no. No me voy a estar pasando esto, weón. De verdad. A ver, espérate. ¿Dónde mierda estamos ahora mismo? Ahora mismo. Pero si por aquí me andaba paseando todo el rato. ¿Qué me estáis diciendo, loco? ¿Dónde crees que está a morir? Necesito recuperar la ballesta y las flechas. Por último. El único que necesito. El resto ya, pues, me valen... Dos hectáreas de... Eso mismo. Dos mil años más tarde. Loco, de verdad. Llevo como media hora corriendo, weón. Como media hora solo corriendo. ¿Qué tipo de broma es esto, loco? ¿Qué tipo de broma es esto de mal gusto, weón? Bueno, vecino. ¿Cómo estás, vecino? ¿Me permites un regalo? Claro, claro. Me acabo de encontrar. Mira, todavía no encuentro las cosas. Es nivel bajito. Pero te ayudará. ¡Lul! ¿Un espino? Vale. Eh, sácalo. Sácalo. Mira a ver si lleva la pimentura ya. ¿De verdad este hombre me regaló un espino? ¡Lul! ¿Y nivel bajito, dices? Sí. Es bajito. Vale, vale. Muchas gracias. De hecho, andaba corriendo por todos lados porque perdí las cosas. Perdí la ballesta que me había dado ayer. Y el catalejo y todo. Y llevo, de verdad, como media hora corriendo por todo el mapa buscando las cosas. Y no, no. No la encuentro. Sé que ando perdidísimo. Arrancando los bichos. No te preocupes. Oye, que si no te apañas y quieres unirte, súbete. Porque yo voy a necesitar ayuda para las ballenas y demás. Las misiones necesitan ser dos o tres. Pero ahí por último hacemos alianza y vamos juntos. No hay problema. Vale. ¿Te parece bien o no? Sí, sí. Perfecto. De hecho, espérate. Dejan hacer la tribu para que hagamos alianza. Vale. Gestión de alianza. Le vamos a poner Asturcia más esto, ¿no? Asturcia más el compañero. Creo. Aceptar. A ver. Astur, sí. No. Invitar a la alianza. Ahí. Vale, buenísimo. Vale, perfecto. Yo en todo caso andaba buscando ahora para también el molesteo o algo así. Pero ya con este bicho voy a poder protegerme mejor. Y para buscar una zona también. Quería buscar una zona buena donde vivir. Así que ando viendo. Pero por acá cerca. Necesitas para el océano o necesitas wrapping. Yo que tú por aquí. Por aquí se está muy tranquilo. Vale, vale. Ahora que tienes el espino te será más fácil. Sí. No. No, muchísimas gracias, man. Te lo agradezco un montón. Venga. Vale. Gracias. Vale, viste. Chao. Mira el Astur, weón. Nos acaba de regalar pedazo de bicho. Bueno. Más que mereció por la fucking maratón que me pegué, ¿no? Así que ya con este. Y más encima tiene hartos niveles, weón. A ver, tiene tremendo. ¡Lul! ¡Cómo escala! Vamos a subirle un poquito de peso. Y daño. Daño pero a full. ¿Velocidad de cuánto sube? Solamente le voy a subir uno para ver de cuánto sube. De 10. Vale. Pues dejémoslo ahí. Con este bicho que les vamos a hacer. Pero masacre. Ahora sí. Ahora quiero encontrarme con los otros desgracias. Espérate. Ahora el problema es que me caigo al agua esto. Estos charcos y no salgo más. O bueno, sí. Por ahí salgo. O hay nada rapidísimo que me estáis contando. ¡Lul! De hecho, con el espino nos podríamos ir a vivir si queremos. Hasta... Hasta la... Mira, 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 mira. Hola. ¿Qué? ¿Qué tan? ¿Qué, qué, qué, qué? Malditos desgraciados. Ah. Vale. Vamos a darle una vuelta. Solamente para ir a... Malditos cabros, weón. A ver. Yo te ayudo. Espero que no me desmonte. Ah. Pues no. ¿Quién me va a desmontar el desgraciado? ¿Quién me va a desmontar el desgraciado? ¿Quién me va a desmontar el desgraciado? Sí me gusta. Vale. Matemos a estos bichos. Vamos a farmear este metalito. Y nos aprovechamos de llevar también. Voy a sacar metal suficiente como para hacerme... Eh... Nuevamente, yo creo, la ballesta. Ah, ya filo. Después venimos a farmear. No hay problema. De verdad llevo muchísimo, muchísimo rato dándome vueltas. Eh... Mira. Ahora me viene más para acá. Tengo que ir más... Yo morí como hacia allá. Pero es que para allá llego a la casa, po, weón. Más adelante nos vamos a... Al bioma de... Mira. Esta gente fue... Inteligente. ¿A ver quién es? Chinguengüencha. Es un chinguengüencha que se puso aquí. A ver. ¿Y en modo bípedo? ¿Ponte modo bípedo? ¿Ponte le pegamos? ¡Uh! Destrozamos con el modo bípedo. De verdad que no sé... Donde Chet morí. De hecho, yo creo que ya aquí el bolso ni existe. No vamos a recuperar las cosas, pero bueno. Al menos... Obtuvimos una buena recompensa por... Por la pedazo de maratón que nos pegó. Mira, están matando al Stego. ¡No! Yo quiero a ese Stego. Déjelo en paz. La madre de Nato, un gallo a cagar ahora, weón. Ah, vale. Se defendieron bien. Se defendieron bien. Bueno, encima que este mapa, weón... Está como en todo momento... Como con... Con neblina, weón. Entonces, de hecho, yo pregunté por el chat si está deshabilitado el tema de... Bueno, si ya... Putos pesados. Extínganse de una buena vez. Pero usted si está deshabilitado el tema de ver los cuerpos. Porque... Uy, otro espino. ¡Oli! Me paso para acá, ¿no? Esto es un espino X, creo. Es que me dio aquí el socio. ¡Uy, loquísimo! ¡Uy, loquísimo! Te juro que desde que... Desde que morí... Me he encontrado los Stego 20 veces. Y no encuentro... No encuentro donde mierda morir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es pesado ahora, ah? ¿Quién es pesado ahora? Para ella hay un rayo morado, pero no en mi cuerpo. Para ella... Otro rayo morado. No veo rayo verde para ningún lado, hermano. Mira, lo bueno es que andando en espino esos bichos me ignoran. Les da miedo, ¿ah? Les da miedo... Atreverse a hacernos algo. Bueno, gente. La verdad... Llevo como... 45 minutos solamente buscando el bolso. Yo creo que ya se pasó el tiempo. Ya ha desaparecido definitivamente. No lo encontré. Voy a preguntar si está deshabilitado el tema de... De ver los cuerpos, digamos el rayo verde. Porque me parece muy raro que me pasee demasiado, demasiado rato. Por el área más o menos donde había muerto. Y no vi nada. Incluso con el super espino acá que nos dio nuestro nuevo aliado. Aún así no encontré nada. Me anduve paseando un montón, un montón de rato. Así que yo creo que ya, de hecho, ya se pasó el tiempo para recuperar las cosas. Así que me parece muy extraño, de verdad. No sé si a lo mejor alguien que iba pasando por ahí dio un bolso y lo tomó. No sé qué fue lo que pasó. Pero en fin, chicos. Para el próximo capítulo les prometo que todo eso lo vamos a tener recuperado. Y ya también voy a ver algún otro sitio donde mudarnos y ya donde nos vayamos a quedar definitivamente. Así que... Nada. Al menos la maratón de hoy día, chicos, nos dio una recompensa. Y tenemos este super espino. Que la verdad está chetísimo. Ya yo con este ya me puedo defender y no andar muriendo tanto. Ni andar arrancando tanto de las cosas. Así que por lo menos por ese lado bien. Ahora, igualmente quiero también un Stego o algo así. No sé si lo vaya a hacer fuera de cámara. O lo vayamos a hacer en los próximos capítulos. O nos vayamos a otra... A mirar otro bioma. La verdad es que no sé qué es lo que vamos a hacer. Pero le vamos a dar con toda esta serie, chicos. Les recuerdo, estoy casi todas las tardes, noches, horario chileno por Twitch. ¿Vale? Para que me sigan haciendo directos también en Genesis. Pero con mis suscriptores de Twitch y Patreons. ¿Vale? Y amigos también. Así que si quieren entrar a ese servidor. Que es distinto a este, este otro. Si quieren entrar a ese, ya saben. Ahí tienen las dos opciones. Pueden hacerse mis Patreons o suscriptores de Twitch. Me lo comunican después por un mensaje de Discord. Y pueden entrar al servidor. Así que chicos, nos estamos viendo por allá. Les recuerdo, todos los links están aquí abajito en la descripción. Y como les digo siempre. Si es primera vez que pasan por el canal. Los dejo invitadísimos. A que se suscriban. Ya saben que es totalmente gratis. Regálenme un hermoso like. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Hasta luego. Chau.